Escuchábamos en toda esta deliberación el concepto de acuerdo nacional. Suena de tiempo en tiempo en Colombia y yo recientemente tengo que hacerle justicia a María Claudia Lacutir porque en la era Petro a quien le he escuchado desde los escenarios gremiales el tema del acuerdo nacional es a María Claudia Lacutir. Acuerdo nacional en función del tema de las reformas. La salud, por ejemplo, que ya no salió en esta legislatura, ¿debería ser parte de ese acuerdo? ¿Es posible que una mejor reforma a la salud se pueda acordar a partir de esas ideas? Doctora María Claudia, un gusto tenerla en este panel. Tiene la palabra. Muchas gracias Juan. Primero muchas gracias Jonathan y a la Junta Directiva de Azobancaria. Los felicito. Realmente ha sido una experiencia desde ayer llena de contenido con mucho valor y eso creo que parte del ejercicio de todo lo que estamos aquí presente ha sido muy valioso. Muchas gracias a la invitación. También muy contenta de poder compartir este panel tanto con Luis Fernando como con el doctor Roy Barreras y pues muy honrada de ser parte de este grupo. Cuando uno mira el tema del acuerdo nacional y parte de lo que hemos venido fortaleciendo y trabajando desde los empresarios es que no podemos frenar. Colombia no se puede apagar. Colombia tiene instituciones sólidas y tenemos que darnos cuentas que cada una de esas instituciones han funcionado y siguen funcionando. Entonces, ¿cómo hacemos para poder unir esfuerzos a través de acuerdos sencillos en los que todos estemos de acuerdo? Porque al final cuando uno mira cada una de las temáticas que se están poniendo sobre la mesa todos queremos el cambio desde cualquier punto de vista. El tema es el cómo hacemos ese cambio y para qué hacemos ese cambio. Que es donde entra todo el proceso de las discusiones que se están dando en la reforma. Entonces, el llamado que hemos hecho de hace varios meses es sentémonos realmente a conversar, dejemos los mensajes y empecemos a ejecutar. Ejecutar a través de unos puntos básicos que nos pongan de acuerdo y que nos lleven a solucionar los problemas de fondo de este país. No quedarnos quietos, porque lo que va a suceder si nos quedamos quietos es que llegamos a las próximas elecciones y como hemos visto en muchas ocasiones, de hecho el esfuerzo del empresariado es a largo plazo, no es a corto plazo. Los gobiernos deben de ser de cuatro años, no más. Y ahí tenemos que apuntarle a que logremos llegar a más allá de los próximos dos años con un acuerdo nacional que nos permita seguir construyendo país, que nos permita seguir moviendo el aparato productivo. Y en ese sentido, pues con el contexto de las reformas, pues uno está viendo y lo hemos visto y tengo que agradecer al Congreso de la República, a los congresistas que están aquí, que con muchos nos hemos sentado y que con muchos hemos logrado dialogar y hemos llegado a acuerdos. En algunas ocasiones no son los acuerdos que uno quisiera, pero se ha cedido de parte y parte en algunas reformas y en algunos proyectos de ley que se permiten y han llegado a un punto en común, positivo. Pero cuando esas reuniones o esos diálogos no son para llegar a un acuerdo, sino para imponer, lo que encontramos es que efectivamente no se avanza. Y en ese sentido yo creo que ahí también tenemos que poner un punto en conjunto y avanzar. Todos los gobiernos se gastan su capital político en los primeros dos años para sacar las reformas. Lastimosamente hemos visto algunos ministros en este gobierno que se han gastado el capital político en tumbarlas, no en sacarlas adelante. Y creo que eso es un error, porque al final el imponer no lleva a soluciones. En cambio, si se hace un trabajo conjunto de llegar a acuerdos, como se hizo por ejemplo con la reforma tributaria, aquí está el exministro Campo, donde tuvimos innumerables reuniones, que aunque tengo que decirlo, ministro, hay algunos temas que todavía podríamos seguir conversando, porque estamos viendo los resultados un poco. Sí hay temas que se pudieron convencer y avanzar. Entonces, ese acuerdo tiene que partir, uno, de unas bases donde todos nos pongamos de acuerdo, donde nos demos cuenta que lo peor que le puede pasar a Colombia es que todos frenemos, que no avancemos y que no nos demos cuenta que el sector privado es a largo plazo, los gobiernos son de cuatro años y que el Congreso ha escuchado, nos ha ayudado, pero también hemos tenido diferencias, todavía hay muchas diferencias, pero al mismo tiempo hay que seguir fortaleciendo esas instituciones y seguir trabajando en que se mantenga esa división de poderes. Doctora María Claudia, usted tiene una doble condición, usted es presidenta de la Cámara Colombo-Americana y además es presidenta de un gremio de gremios. Cuando uno trata de recoger opiniones sobre el gobierno Petro, hay personas que dicen, es que el establecimiento se le atraviesa en todo a Petro y no lo deja sacar las reformas, y hay personas que desde el otro lado dicen, miren en el Congreso todo lo que ha ido aprobándose, lo que es bueno ha salido, lo que no es bueno no ha salido, hay unas reformas que se han hundido, hay unas reformas que se han aprobado, desde su condición de líder gremial, desde la institucionalidad gremial, cómo evalúa la forma como el Congreso acometió la agenda de reformas en estos años. La mejor forma es poniendo ejemplo, cuando uno ve los dos años del presidente Petro, han expedido proyectos de ley, 16 proyectos de ley de autoría del gobierno. El gobierno del presidente Duque en los dos primeros años fueron 17 proyectos de ley expedidos. O sea que realmente el Congreso ha funcionado y ha establecido las acciones de acuerdo a las competencias que tiene y que le da la Constitución. Y al mismo tiempo se han tenido reformas que son duras, la reforma tributaria es una reforma dura para el empresariado, pero se avanzó y se sacó la reforma tributaria. Dicen que la reforma tributaria ya se ha vuelto un proyecto de ley obligatorio en el Congreso, pero no necesariamente como la que salió en este gobierno con unas implicaciones importantes de cambio. Igualmente el Plan Nacional de Desarrollo, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo tiene unas connotaciones que también tiene unos temas que son diferentes y que al mismo tiempo llevan a unos cambios con toda la legitimidad de la necesidad que presentaba este gobierno. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que el Congreso también es realista en que hay reformas estructurales, como es el caso de la reforma a la salud, donde también hay un agradecimiento a los congresistas que vieron que no era apropiado presentar y aprobar una reforma como la que estaba sin tener en cuenta a los pacientes, sin haber hecho un diálogo y que de una u otra forma se trataba de imponer, sin oír a todos los colombianos para poder generar la reforma que corresponde y que necesita Colombia. Sin lugar a dudas se necesita, se necesita mayor acceso, se necesita que los colombianos puedan tener cobertura en otros territorios donde hoy en día no hay, pero no es destruyendo, sino es construyendo sobre lo construido. Y creo que en ese sentido se ha tenido una institucionalidad que se mantiene y que al mismo tiempo ha escuchado y ha respondido de acuerdo a las necesidades de los colombianos. Es normal que un gobierno pida que se aprueben sus propuestas y es normal que los partidos de gobiernos quieran aprobar las propuestas, pero al mismo tiempo también se ha visto que dentro del mismo Congreso se ha hecho ese balance y ese equilibrio que las discusiones que han surtido, estas reformas que son tan estructurales e importantes para Colombia han llevado a un debate, a una euforia que es normal dentro de una democracia y que así debe ser. Doctora María Claudia, para que usted cierre. No, yo solamente aprovechando que tenemos más quórum aquí del Congreso que en el mismo Congreso en este momento, pedirle al Congreso que… ¿Cómo que…? No, pero usted me ayuda a que lo podamos pasar, la citación. No, básicamente es pedirle a todos los que están aquí presentes que la reforma laboral que se está presentando, como se ha visto, la estudiemos, la analicemos y la trabajemos conjuntamente. No hay afán, no hay necesidad de un afán. Bueno, esa reforma es necesaria, pero realmente Colombia necesita una reforma que genere nuevos empleos, integre las nuevas modalidades de empleo y adicionalmente que mantenga los empleos actuales, no que los acabe. Y en el camino en que está en este momento es acabar empleo, que en un desafío de crecimiento, como tiene Colombia en este momento, es indispensable generación de empleo. O sea, que no la avancen, pasémosla para la siguiente legislatura y trabajemos conjuntamente en un acuerdo sobre la reforma laboral. Muchas gracias, doctora María Claudia.